Saludos y muy buenas noches a todos nuestros seguidores, pues nos encontramos en estos momentos desde la colonia El Barrial, desde las calles 20 de noviembre y Uruguay, lugar donde hace dos semanas ocurrió una lamentable tragedia. Hace un par de horas se dio la noticia de que la joven madre familia Ada Opir lamentablemente perdió la vida luego de dos semanas de estar bajo estricto tratamiento y revisión médica a causa de las quemaduras que le ocasionaron esta explosión. Se mencionaba que tenía quemaduras en más del 70% de su cuerpo, tenía afectación en riñones y pulmones, según lo que había dicho en su momento personal médico y la pareja de Ada. Y sin embargo, pues esta tarde de manera desafortunada se confirma que murió en un hospital de la ciudad de Chihuahua, donde estaba siendo atendida por médicos especializados. Hasta el momento se sabe que los tres hijos continúan en recuperación, al parecer fuera peligro en lo que es la ciudad de Galveston, Texas, donde están también bajo un tratamiento y valoración médica especializada. Sin embargo, pues como les repito, lamentablemente la joven madre muere esta tarde y nos encontramos, como les mencionaba hace un momento, aquí en el lugar de la explosión. Se volvió a trabajar o volvieron a trabajar, por lo que se ve el personal de gas natural, se volvió a remover la tierra, se abrió otra vez de nueva cuenta la zanja en esta que habían trabajado la madrugada del viernes, un día después de que ocurriera la explosión. Pueden ver que está abierta otra vez la zanja, se removió la tierra, vecinos mencionan que sí, que efectivamente regresaron aquí a trabajar en el lugar. Pero no se sabe cuál fue el motivo, el peritaje todavía no se ha establecido, está en poder de la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte las investigaciones. Ya la empresa Gas Natural tuvo un acercamiento con los afectados, se había comprometido a hacer el pago de los gastos médicos. Pero como les repito, lamentablemente pues hoy muere la señora Ada, no se sabe qué va a pasar, me imagino, o lo que la gente, los vecinos de aquí me mencionaban. Pues que esto va a poner un poco más delicada la situación, en este caso se dice que se van a ratificar las denuncias contra la empresa. Y sin embargo, pues hasta el momento, como les menciono, no está el peritaje aún establecido para determinar si en verdad todo fue por una fuga de gas natural en las líneas principales o otra causa externa la que provocó esta lamentable explosión. De manera desafortunada, repito una vez más, la señora Ada Opir perdió la vida esta tarde, luego de dos semanas de luchar por su vida, tras ser víctima o resultar lesionada de la explosión que ocurrió en su vivienda, justo la que tenemos frente a nosotros, de aquí de la colonia El Barrial de las Calles 20 de Noviembre, Uruguay. ¡Gracias!